Vamos a buscar Jace vs Teorema Lo que pasa es que el Truman Chu Me ha pasado aquí el vídeo entero de 5 horas Y tengo que buscarla yo bro En los comentarios está el tío de los minutos A ver, voy a buscarle a ese hombre A ese rey de la noche Vamos, grande Jairo Carcamo Vamos, un aplauso a Jairo Teorema le ganó a Jace Nooo, amigo Me llevé el spoiler por Jairo Me comí el spoiler De Jairo bro Pero una cosa son los minutos y otra cosa es el spoiler Nooo A la mierda A la puta mierda Nos vamos al roleplay chicos, que ya sabemos quién gana esto Vamos a ver Teorema vs Jairo En 3, 2 Dame los puntos Dame los puntos Que me voy con este vídeo de un anillo Si hace turno, hoy vine a improvisar Con este talento rotundo, no hay nada que demostrar Solo venir a rapear y punto Que dice Medellín Que me levanta la mano Tú sabes hermano que tengo la letra Dota, estame reyendo a ti Pero la tengo en una, la tengo en dos La tengo en una, la tengo en dos La vuelta a la luna, roda mi fortuna Si que me dispara, dispara mi plan Pero jugo en uno, dos, tres Mi hermano tengo fuego interior como Molte Tú no preguntes porque es que no te responderé Y preguntas porque huevos que hago fuego y también fe Como Molte Estás en el Molte No puedes con mi poder enorme Terminas todo de former Sin ser galinier Voy a hacer que te formes con mi nivel Y que te informes de todo este papel Aquí en Medellín no me den gym Porque yo estoy de aquel Así nomás Con esta destreza y con mi nivel El chaycito entra y esa es la cereza del pastel ¿Qué pasó con el estilo? Estamos rapeando, mostrando con los pupilos ¿Qué pasó? La gente sabe que no pone pausa Los paisas se hacen mis causas Hermanos, pausa Esto no pausa, ni pausa tiene Pero tú eres el causa Más yo el que causa level Esto está dentro de mis genes Esto por si te preguntas Esto, ¿qué causa tiene? Esta es mi causa Represento al caos Al caos y la confianza Al caos y la templanza del hip hop Es el caos y la templanza Al revés como la carta del tarot ¿Tarot? Es tarot Te disparo Que a shock Esto parece que a los putis No 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 ¡Oh! esto es sentido de pertenencia hoy ya contra mí vas a perder la competencia yo no voy a perder la competencia yo soy como una tortuga porque avanzo con paciencia estoy hablando con la conciencia habitando el tercer ojo que tengo clarividencia esto es rap por esencia el teo ninguna se la piensa eso me daría vergüenza y mucho más contra mí tú hablas de formas y el teo deforma el fin todas las calzos model 4 pal 3 bueno llámame warzone porque entré en su mente y sólo con un botón hago que todos se conecten que se desconecten si yo tengo el 15 al final es el extraterrestre el que está aquí y tú me hablas de que te formarás el free entonces que el free tenga forma depende de mí así nomás te la respondo estás en paz te vas al hondo voy atrás hermano el combo el gran combo y de puerto rico medellín hermano yo te complico yo te mando para el jean soy como jean de la cuna el king de la cuna porque empiezo con el beat y esta shit no es de pluma muy bien muy bien muy bien esto debe ser una réplica pero esto tiene que ser una réplica como una casa bueno queda el minuto libre claro que bueno como me gustan estas como me gustan estas batallas como me gusta cuando cuando dos personas que saben rapear de locos les toca enfrentarse es otro tipo de batalla es otro tipo de competición a la que acabamos de ver por ejemplo de lobo de este pario ver su que hacer esto es totalmente diferente es otro otra cosa otro proyecto de competición vamos a ver la corriente de mi torrente la corriente de sanguíneo yo te muestro mi dominio es la luz sagrada la palabra del raciocinio y en el espacio vino anda más despacio yo te ocasione dolores en el intestino si rapeo con el alma no solo por palmas tú lo sabes por eso te salvas algunos rapean y solo cantan por la aprobación no por el don de la palabra hoy resalta el jaycito es el que falta yo me mantengo con el teo no paso palta hoy canta el original juanca en nombre del juan el dominican fue amigo no puede ser no puede ser se sabe muchísimo de rap este tío bro este 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 jay está muy metido en todo lo en todas las industrias de todas las escenas de todos los países bro antes le ha dedicado de una a galinier ahora se dedica a a original juan pero pero no me la esperaba y eso es con ese flow con esa referencia tremenda loquísima hoy canta el original juanca en nombre del juan el dominican la terminación esta es la germinación de juanca o la dominación del ton que parece dicción rapeo con la voz del corazón si no dejen que la presión de la competición arruine el lado artístico de esta presentación la terminación pero muy pocas veces he visto allí están enfocado y con un mensaje tan claro dándolo en adaptándolo a su flow a ser o sea el jay siendo jays pero llevando tan directamente un mensaje como el que está ahí llevando lo veo muy con mucho sentido todo lo que el lado artístico de esta presentación trajo las luces que no trajo el sol en medellín vine a mandar yo dejando el alma por el real hip hop no importa sigue bro eso no podía parar ahí bro estaba siendo yo lo vi sedes mira jays no entiende nada bro ya rapeas un minuto y no entiende nada yo quiero esto de meme chicos quiero que alguien pille esta foto esta imagen esta imagen define como estoy yo ahora mismo en plan por qué paráis a jays bro si está siendo increíble dejadlo que termine estos dos minutos quiero quiero un emote de esto quiero un emote de esto es no hoy Con mis labios sabios, yo cambio los retumbos, abro todos mis labios sabios, abro labios, cambio el mundo. Estoy en uno, dos por tres, el micrófono lo tengo por rapear hasta en inglés. Y puedo hacer que se caigan a las torres de Grecia. Rapear con Teo es fumar o huye anestesia. No hago el punto, como en Venecia, como en Italia, la conciencia regresa. Comparar mi freestyle es una pintura de Leonardo da Vinci, renacentista. O como un Miguel Ángel, si rapeo, calla el diablo, si rapeo, canta un ángel. Si rapeo, hablo Dios, y no es solo por mí, todos tenemos esta voz, todos tenemos esta conexión, mi hermano. Por eso en Colombia me levantan las manos. Ustedes son mis hermanos, oigan el rap chileno, oigan el rap peruano. Muy bueno, muy bueno también Teorema, pero pienso que lo que acaba de hacer Jace ha sido espectacular. Como mínimo, ya me he comido el spoiler de que pierde Jace, pero como mínimo tiene que haber otra réplica, bro. Como mínimo tiene que haber otra réplica. Me ha encantado Jace, eh, y me ha encantado Teorema. Ahora queda otra. Muy top, eh. Vámonos en 3, 2, 1. Lluvia de líneas, lluvia de líneas, lluvia de líneas. Me siento como un cuarto porque estoy haciendo alquimia. Papi, no sientas envidia. Soy la única profecía que se cumple, que no está escrita en la Biblia. Tampoco soy la Biblia negra, tampoco soy la Biblia blanca, pero tu flow te desintegra, te quedas sentado en la banca. La gente de Medellín está con Teo porque sabe que soy el Sayayin, el Sayayin de verdad. Y así me dicen, soy un Sayayin de verdad. Y hoy vine a matar a Freezer. Sea Golden o sea Black, sea corte, no me el corte, pero que sea rap. DJ Sónico detrás, DJ Sónico detrás. Son mis cólicos de rap, a los alcohólicos de rap. Los tengo a todos así prendidos, el micrófono está al sonido. Oye, niñito malagradecido, ¿quién se mintió tanto? ¿Qué crees que vas a poder conmigo? ¿Tu papá o tu mamá? ¿Tu hermano o tu prima? ¿O si no, nadie más? Este es el verdadero rap, Teo pasa a la siguiente. Jace, que descanse en paz. Que descanse en paz, cállate en la boca y mira para atrás. Hermano, yo soy bueno, tú eres bueno, yo soy más. ¿Quién te mintió? Ni mi mamá, ni mi papá. A mí me enseñaron siempre a hablar con la verdad. Por eso es que me mantengo real. No tengo a ningún rapper ni en altar ni en pedestal. Y tú dices de la Biblia, tu Biblia es de cristal. Porque dice muchas cosas y todas terminan mal. Es imposible que ganes porque tú no tienes free. Si yo rompo todos los templos, te lo puedes contra mí. Y dicen que vas a ganar, pero no eres MC. Porque si yo muero, igual estás necro por mi país. Pero eso no vas a estar mientras yo esté aquí. Porque tú eres solo un Jackie Boomy y un proyectil. Eres como un chistecito, un chismecito a este vitocito. Y yo hasta te rompo electrolitos. Al respecto, chicos, te cuento lo que vomito. Si yo llevo, me elevo y llego hasta el infinito. Tú eres el Teo, sé que tú eres mi hermanito. Pero te voy a romper porque gano cuando compito. Lo amo por mi mamá, por mis hermanos. Por Michelle y por toda la gente que amo. Por ese nivel, el papel que yo amo. Hoy día voy a ganar por el freestyle peruano. Bien, 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 bien. Ahora, ahora sí que lo he visto a Teorema mejor en esta segunda. Yo daría otra réplica, tío. Yo igual estoy loco, pero daría otra réplica. Qué buena batalla, bro. Qué buena batalla cuando se juntan dos estilos tan parecidos y chocantes. Que se llevan por... Porque ellos son muy de corazón. Muy de intensidad. De lo que sienten, soltarlo ambos. ¿Quién se la lleva? Me encantó. Me encantó esta batalla. ¿Quién se la lleva? ¿Quién gana? Me gustaría otra réplica, pero igual es mucho. Tres. ¿No? ¡Réplica! Me pone feliz, me pone feliz. ¿Por qué ha dicho en ciclopedia que no? Me pone feliz otra réplica. Vamos, un poquito más. ¿A quién votó Jota? ¿A quién votó Jota? Jota votó directamente Teorema, ¿no? ¿O Jays? ¡Vamos, marido! ¡Tres, dos, uno! Cayendo hacia el vacío, no hay similitud. Si yo rapeo, pongo todo el espíritu. Lo hago por toda mi gente, también por mi crew. Pero ahora parece que el que cae al vacío eres tú. Cae un vacío, pero dentro de mi cerebro no te habían dicho que tengo mil galaxias y cinco agujeros negros. Yo no puedo caer al vacío, soy el creador de todo. ¡Ese concepto es mío! ¡Uh, uh, uh! Hay conceptos vírgenes. Tú ya sabes que yo estoy rapeando con todos los límites. ¡No hiciste nada! Es que entrar en un argumento, en un debate tan... tan... así, intenso, emotivo, como el vacío ateo, le va al dedo, ¿eh? No importa el agujero negro, quiere decir que te estás consumiendo tu cerebro. No estoy consumiendo mi cerebro. Estoy hackeándolo como un hombre de negro. Mi cerebro no se consume. Yo tengo un cerebro psicoanalista como el asesino del perfume. ¡Uh! Del perfume no te subes con virtud. Yo empiezo a rapearte, mato, eres un espondiluz. Te estella la estrella de Hollywood. Quieres hackearlo, pero te dejo como un anonimus. ¡Uh! El tío te quema con rap. El yo, mi hermano, con salteo, es un problema total. Yo, uh! Llevo la escena con rap. Una estrella de Hollywood y yo el sistema solar. La gente te mete y me echa la mano por el rap. Si ya sabes que yo rompo todo el título en los tracks. ¿Cómo sabe que estoy ganando? Se pone a gritar. Ahí se ve hasta dónde puede llegar su inseguridad. ¡No! Habla de la inseguridad, pero tengo claridad en la actualidad. Rapear es mi especialidad. Tengo la cualidad. El micro lo tomo con responsabilidad. Aquí tiene mi habilidad. Rapeando con tranquilidad. ¡Uh! Rapeando con tranquilidad. ¡Uh! ¿Qué, qué, qué patrón? Rapeando con tranquilidad. Pero todo con ad. ¡Qué patrón más raro, ¿no? O sea, yo vuelvo a escucharlo. ¡Uh! Habla de la inseguridad, pero tengo claridad en la actualidad. Rapear es mi especialidad. Tengo la cualidad. El micro lo tomo con responsabilidad. Aquí tiene mi habilidad. Rapeando con tranquilidad. ¡Uh! Rapear con tranquilidad. Aquí va mi habilidad. Yo tengo más lírica y más balística. Tú sabes que tus letras son todas típicas. Parece que no tienes una ni una específica. No tiro ni una específica porque todas las improviso. Porque creo infierno, también creo paraíso. Porque a los enfermos dejan de hacer esquizo. Y te mueres mirando al espejo como Narciso. Yo no me muero, nunca he sido Narciso. Ey, yo, hermano, tú te olvidas lo que este hizo. Estás esquizo. Creaste el infierno y el paraíso. Pero yo soy el purgatorio de los hechizos. ¡Uh! Sale cara a mi mente. ¡Uh! No tengo ninguna preparada. Y tengo mi espada vigente. ¡Uh! Te tiro balas. Escalan mil frente. Esta batalla está ganada. ¡Vamos pa' la siguiente! ¡Paaaa! Nada, 100% Teorema ahora. Ahora sí. Ahora sí Teorema 100% se la lleva. Muy bien, Teo. Muy bien, Teo, esta batalla, ¿eh? O sea, esta última réplica superior, Teo. ¡Muy buena batalla! ¡Dios, qué batalla! Me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. ¡Sí! Me ha encantado esta batalla. ¡Vamos con el Benedito! ¡Ok! ¡Ok! ¡Estamos listos! Vamos pa' la siguiente. ¡Curados! ¡Ok! ¿Cómo está la gente? ¡Hala cuenta de... Teo, 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 bien acá, Jace! ¡Hala cuenta de... ¡Tres! ¡Dios, dos, dos! ¡Teorema! Teo se la lleva. Teo se la lleva. ¡Un aplauso fuerte! ¡Jasito! ¡Jace! ¡Qué grande, Jace! ¡Qué grande! Tengo ganas de verlo, ojalá, en FMES Argentina. Porque la verdad puede dar un show increíble. Voy a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!